Muy buenas a todos, estaba buscando la madera de álamo Cuando de repente me he encontrado a Huss y a Tuss Aquí pegando a diestro y siniestro A ver, que me viene muy bien porque me están dando a mi todos los materiales ¿Sabes? ¡Oh! ¡Uy va! Santa, a ver algo ahí ¿Les ayudamos o qué? Venga Nada, tranquilo, ya te ayudo yo ¿Qué pasa Huss? ¿Qué pasa Tuss? ¿Qué tramáis? Porque cuando esta gente está por aquí ¿Por qué trama algo? A ver ¡Oba! Venga, para abajo, al suelo ¿Qué? ¿Más? ¡Ojo! ¿Me habéis dado? Espera Vais a pillar lo que nunca habéis pensado que ibas a pillar A ver, ya está Nos hemos cargado aquí al... Al Finky Flinky ¿Dónde estás? Venga, me hago Vamos a seguir a estos dos que no me fío ni un pelo Este va por aquí, ¿dónde va el otro? ¡Yale! Lo que pasa es que corren como... Mosa dijo que no tenía un trabajo para nosotros ¿Dónde está? ¿Que me ha golpeado? ¿En serio? Pero que no queréis dejar hablar en paz Dios santo Vale, pues... Bueno, cuando andan por aquí algo andan planeando De momento yo me voy a alejar porque no he encontrado la madera que yo quería Así que... Ya ni me acuerdo dónde está la madera, ¿sabes? Pero no pasa nada No pasa nada porque la liga está ganada O eso decía Hasta que se perdió Bueno, el caso es que necesitamos poner plantación para hoy Ojo, mira Esto lo recogemos Así me gusta Vale, por aquí abrimos el almacén Recogemos Damos todo lo que tenemos que dar por aquí Vamos a recoger lo de hoy Todo esto fuera Perfecto Ahí estamos Estamos preparados para entrar en la mina Porque ahora está bastante energía Pero bueno, no hay problema Vale Vamos a soltar todo esto A ver Aquí soltamos lo que podamos Y este Vete, vete soltando cosas Ahí Ya, ya haremos Ya haremos cosas de hacer Vale, entonces hoy Descansaremos un poco de moviditas nuestras Tenemos una parada Didi ahí Vale, justo para la otra zona Ah, que por cierto Ya se nos ha desbloqueado en el mapa, loco Olo Pero se nos ha desbloqueado enorme, ¿no? Cuentemos que tenemos una parada Didi ahí Que nos desbloquea esta zona Que a su vez desbloquea Todo esto de aquí ¡Vamos! Y con esto ya tenemos todo el mapa visto, ¿no? ¡Ole! ¡Ole! Y de momento vamos a las ruinas A ver si encontramos la primera llave A ver que nos depara el futuro Con las primeras llaves Por aquí Vamos a subir por aquí Subimos por allá A ver, ¿dónde está la ruina? O sea, es De la serradera O sea, tú hay que ir para la izquierda ¡Ah, en la serradera! ¿Qué haces aquí, colega? ¿Necesitabas un momento? Ahí Bueno, en fin Venga, vamos a ver Le dejamos aquí con sus cosas ¡Ole! He salto a la valla ¡Qué grande soy! Bueno, pues ya estamos en el aserradero Y vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Porque se supone ¿Que nos dejas ya entrar aquí o qué? A ver, ¿dónde estás? Estoy justo en medio Tengo que ir hacia la derecha No estaré yo El mejor orientador de la vida De poderla hoy, ¿no? A ver, ¿cómo me he colado aquí? Que no debería haberme colado aquí Yo creo ¿Quién está aquí? Bueno, vamos a salir por aquí Eso es Vamos a continuar un poquito más para adelante Vale, y aquí hay una puerta Que a lo mejor es por la que nos dejan entrar No Y esta puerta tampoco Bueno, pues nada Vamos a hacer el camino como hay que hacerlo De verdad, es que no se pone, ¿eh? Vale, ahora sí Ya está el tío ahí Perfecto Ahora sí que nos van a dejar Después de pasito para allá Pasito para acá Ahora sí Al igual que antes, ¿no? Ahora sí Ahí estamos ¡Oh, albañir! Por fin has llegado Llevamos una eternidad esperando ¿Estás a punto para empezar? ¿Estás a punto para entrar? Es que leo lo que me da la gana ¡Si es que leo lo que me da la gana! ¡Mega robots! Bueno ¡Diez! ¿Vas a entrar conmigo? Sí, pues venga Vamos a darleña al mono ¡Vamos! ¡Oh, cómo ataca el de atrás, ¿no? Nada, nada, nada ¿Cómo que se sigue? Nada tiempo a leer ¿Cómo se llama? ¡Eh! Pues ya, hombre ¡Una doble espada! Yo quería doble espada ¡Oh! Vale Nave patrulla T-21 Pues me ha reventado Lo que va a ser todo el careto ¡Ahí, ahí! Atacame a él Naves alienígenas ¡Ojo! ¡Una sentinela! ¡Holo! A ver, a ver, a ver ¡Ojo! Como esquiva, ¿no? Bueno, 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 bueno Esto ya es otra historia, ¿eh? Esto ya es otra historia Eso me gusta, bien ¡Ataca! ¡Oh! Espera, que me toca a mí ¡Vamos! 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 Buena paliza, le hemos dado Venga, abrimos esto aquí Eso es Esto ya no se rompe nada, ¿no? Ni se hace nada Esto lo usamos para curarnos Venga, pues lo La salud se regenera 100% Los restantes son Vamos a dejarlo aquí Vamos a mirar el mapa Lo vamos a dejar ahí Y vamos a cargarnos Al último que queda Y luego ya me curo entero, ¿no? Digo yo Sería lo suyo ¡Uah! Venga Vale Un cofrecito rico por aquí Nada, ¿no? Aquí Nada Vale, ¿y por dónde voy a ir? Tiene que ser Por algún lado Se tiene que poder cruzar A ver Miramos a un lado Miramos a otro Venimos por aquí Mira esto ¿Nos abrimos paso por aquí? ¡Claro que sí, crack! ¡Adelante! ¿Quién dijo miedo? ¡Vamooos! ¡Somos guerreros! O... O somos... La gente, la gente Por aquí serían dibujos de cerditos, ¿eh? No, no hay nada Bueno, pues sigamos Otro, otro pasadizo Sí, un problema Problema de Microsoft Es el que tengo yo con ellos Bueno, a ver Hay que buscar otro hueco Pues otro hueco A ver Pero, pero Vágame Continuamos ¡Uah! Vamos A darle duro No se protege El crack este, ¿eh? ¡Azago! ¡Díaz! ¡O diez! ¡O como te llames! Menos mal, hijo ¿Qué haces? Bueno, en fin Sigamos ¡Uah! ¿Cómo te he esquivado? Eso te lo esperabas, ¿eh? Vale Sigamos, sigamos, sigamos Esto lo voy a ir quitando de en medio Ahí Vale, esto hay que hacer un triple esquive, ¿no? Vamos Bueno, primero me la como Y la segunda me repere Vamos Buenísimo Ojo ¿Qué es esto? No está Pues venga Adornos Ahora me vendría bien la curación esa, ¿eh? También te lo digo ¡Ajá! ¡Estamos aquí! Así que Esta puerta no se abrirá en todo Hay una puerta Levanta a la sala de poder En ahí Al menos Eso es lo que pensamos En todo caso Vale Pues hay que restaurar la energía Con lo cual No venimos por aquí Toma A ver, 10 Ayúdame con este Estos son duros Ay, ay, 10 Muy buenas Buenísimo Ojo Espera Que le engancho Ahí está Ahí está Ahí está Como ha caído, ¿eh? Como ha caído Y mi vida también baja, ¿eh? No te creas Me cagamos con este primero Porque estoy en las últimas, ¿eh? Buenísimo A 10 Ha caído, ¿no? Sí Vale Estructuremos la energía ¡Fu! Se me ha creado Que parecen generadores Y parece que siguen operativos ¿Y qué hay de esta parada de aquí? Parece algo maltrecho Puede Creo que es un transformador Me lo llevaré Y ahora Y haré que Petra lo esgamine No sé O sea Salimos de aquí Ok Nos hemos llevado un transformador Y vamos a hacer que Petra Nos lo examine Pues mira Cogemos esto Nos vamos donde Petra Eso es Y que nos lo examine Bueno, 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 bueno ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la pide? Hemos pillado, ¿eh? Hemos pillado de una manera severísima Pero no pasa nada No pasa nada Si se pilla, se pilla Petra, hija ¿Dónde estás? Ya hablo contigo, ¿eh? Le dejamos de lado ¿Es un regalo para mí? Ja, ja, ja Era, pero más ¿Qué pasa? ¿Habéis encontrado ya a origen? Encontré esto Es una de las ubicaciones Está impidiendo que lleguemos hasta el área Creo que es un transformador roto ¿Seguro? Parece muy pequeño Para ser transformador Un generador Bueno Nunca digo que no a una reliquia Le echaré un vistazo Y te diré algo Perfecto Perfectísimo De la vida y de la muerte Sobre todo de la muerte Porque, madre mía ¿A qué nos ha dado? Tenemos que hacer acupuntura Y cambiarnos todos los puntos A dar palizotes Vamos a ver A ver, ¿qué hacemos con nuestra vida? Necesito encontrar madera de álamo Pero no me acuerdo ahora mismo Donde se cogía Pero ahora no pasa nada La vida no es fácil en estos lares Vamos a ponernos por aquí Nos venimos por allá Fallo técnico Aquí, sí No, tampoco fallo técnico Aquí Le metemos los chiles Le metemos esto, esto, esto Y nos quedamos con lo otro Vale, y esto lo ordenamos Sí Ok, ahora sí A ver, estación Necesito la madera para los tres pilares Madera de álamo ¡Meh! Vamos a buscar la madera de álamo A ver, me he ido Bueno, me he ido Ya me he visto Donde hemos empezado el vídeo Estábamos por la zona esta de aquí Que supuestamente está ahí Y no la veo Si no me puedo ir Bueno, vamos a mirar esto La parada de idí Podemos hacer una parada de idí Y la dejamos ya ahí Vamos a ver, vamos a ver Eh, aquí Parada de idí Parada de idí Tu, 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 tu Vale, parece bastante fácil y sencilla de hacer Entonces, cogemos y Placa de bronce Placa de bronce Cuatro placas de bronce Claro, la movida es Donde están ahora las placas de bronce Si están aquí o están ahí Placas de bronce Necesitamos cuatro plaquitas de bronce Venga Uno por aquí De hecho, vea Ya te vamos a ir poniendo Una y dos Necesitamos tubetes verdes, ¿no? Tabla de madera dura Por cinco Tubería de bronce Por dos A ver No sé si lo voy a tener aquí Vale, de esto Me parece que eran cinco Luego sé que los tubos verdes Aquí Me parece que también necesitamos unos cuantos A ver si hemos atinado Lo mismo no, ¿eh? Sí, sí Está bien, está bien Estoy siendo otro Yo normalmente fallo Y tela de fibra por tres Vale, vamos a buscar la tela de fibra Vamos a la zona de telas Eh, aquí Tres Ok Vale, la ponemos ahí Y la ponemos Pues tenemos la parada, Didi Eso es Vamos, Jamelgo La vamos a poner allí donde estábamos Y ya de paso Talo algún árbol Vale La serrería para el fondo Ok Pues vamos a la serrería Vamos para el fondo Y vamos a cortar un par de árboles A ver si me da madera de ágam Y del tirón, ¿no? De una Fua Cajamos un chan A ver Zona del fondo Vale, y la pregunta es ¿Una parada Didi aquí? ¿Por qué? ¿Por qué una parada Didi aquí? No lo sé, pero bueno Ah Ah, ah, ah Porque ahora está puesto esto Por aquí Ojo, me caigo A ver, espera Vamos a investigar las zonas nuevas estas Que esto antes no estaba puesto Estos son los otros caminos que abrieron los otros equipos Ojo, ¿por qué hay aquí un tronco? Esto no se puede talar Uy, ¿por qué no se puede talar el tronco? ¿Y esto qué es? Fresas y orugas Ojito, fresas Coge, coge, coge fresas Así me gusta, fresas A ver, esta madera que me daba A ver, los finos No Los finos no Y luego Ojito Todo esto es zona nueva, eh La zona inexplorada Que hay más allá del muro Que hay más allá de la arboleda Pues luego sabullando Por lo que parece A ver, voy a trincar de aquí Estamos llevando unas fresas, eh Ahora vamos a poder comer fresas con nata Si es que hubiese nata Fresas con yogur Yogur creo que se puede crecer, ¿no? No, quizá no Bueno, pues fresas con leche Si en caso es fresas con algo Le dije un ingrediente que haya en portia Uy, me he caído la noche A ver, salto por aquí Ocho, hola Si es una nave espacial ¡Holo! Una nave espacial por aquí Pero bueno Vamos a cortar Esto creo que es como el de antes Tengo que irme al desierto yo creo Para encontrar lo de Alamo Pero bueno, no pasa nada Esto ya para el siguiente capítulo Ya me empapo del tema Y si no, pues ya nos llevamos Un poquito de madera por aquí A ver, Jamelgo Me queda El simbolito de los tiburanes Todo esto ya está abierto Han utilizado la supernave espacial para ello ¡No! ¡Uf! 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 ¡Jamelgo! ¿Dónde estás? ¡Jamelgo! ¿Te has caído? ¡Jamelgo! ¡Teletransportación! Así me gusta Que sea subidiente ¡Sal de aquí! ¡Salta! ¡Ole! Madre mía Por un momento pensé que la palmaba ahí Vale, vale Se va por aquí Se va por aquí A ver Estos árboles con agujeros Eran los que me daban madera de álamo Cuéntasela papi Dime Madera de álamo Dice Pues ala No Y ahí me he quedado Chistaco Vamos por aquí Vamos por aquí Ojo Ojo rana Ojo rana Rana a caballito ¿A caballito de quién? Veneno, moco, sulfato Bueno, 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 bueno Lo que descubre uno por los lares de portia Madre mía Eso es tan paga de rana Ojo Iba con un bebé Ah, que van con el bebé Por eso es a caballito Ah, y me lanzan al bebé Pero bueno, pero Pero que hacéis mamás del mundo O padres del mundo Lanzándome a vuestros bebés Para atacarme Pero Mira, mira, mira Como lanzar al bebé Pero que hacéis con vuestra vida Que no son Que son rana ¿Verdad? A ver, a ver Estamos, estamos pochitos Cuidado Cuidado con la vida Estamos pochitos No nos confiemos mucho A ver, dejadme el goben aquí Sacamos de la zona rana Ojo Ahí colegimos Perfecto ¿Esto qué es? No sé, pero no puedo entrar Entraremos, seguro Bueno, bueno, bueno ¿Qué de cosas hay por aquí? Edificios abandonados Una nave espacial caída Pero bueno ¿Qué ha pasado con todo esto? Dame de álamo, por lo menos Me dan canela Pero no me dan el álamo Venga, hombre Por favor Uno por aquí Otro por aquí Ahí estamos Bueno, llevamos 18 minutillos Y entre que vuelvo y demás Me voy a quedar por aquí Buscando la madera de álamo A ver si para el próximo episodio Ya la tenemos factible Ya veis, la habremos cogido Millones de veces Pero así es la vida Bueno, pues mientras me quedo Investigando por aquí Os dejo a vosotros Y en el próximo episodio más Adiós Chao, chao ¿Qué habrá por esto en el aire? Ese ya huele en el agua ¿Por qué me estás contando?